Amigos de Carabota Digital, nosotros nos vinimos este viernes 7 de junio hasta la plaza Juan Pablo II en el municipio de Chacao, aquí en Caracas, para hacer presencia a la actividad que se tiene previsto en homenaje a la memoria de Neomar Lander, quien fue asesinado el pasado 7 de junio de 2017 durante las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Al homenaje asistió el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, en compañía de la primera dama Fabiana Rosales de Guaidó, así como familiares y amigos de Neomar que hoy recordaron su lucha. No va a ser distinto en esta etapa, el sacrificio de Neomar, el sacrificio de Oscar Pérez, el sacrificio de Bernalete, el sacrificio de tantos, no ha sido bueno ni lo va a ser. Me duele bastante no tener a un familiar, pero como dijo mi sobrino, la lucha de pocos vale por el futuro de muchos y tenemos que seguir en la lucha. El sacrificio de la sociedad venezolana ante este estado criminal ha sido enorme, no hay manera de describirlo ni cuantificarlo, no hay una sola familia que no haya sido desgarrada por esta tiranía. Bendecimos a la familia de Neomar, bendecimos a nuestro presidente encargado, a su esposa, a su hija, a su familia. 777 días han pasado desde el asesinato de Neomar Lander en este lugar. Para este caso y hasta la fecha tampoco hay culpables. En Caracas, Venezuela, Kervin García Manilo, Carahota Digital. Carahota Digital, directo al grano.